La reunión fue muy fructífera porque quiero decir además que el año anterior que creamos la Comisión de Hábitat y Vivienda nos permitió ir analizando diferentes ordenanzas que ya hay en el municipio e ir trabajando en algunas nuevas para poder conformar esta mesa de trabajo entre el Consejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo para abordar las diferentes problemáticas habitacionales que tenemos en el distrito. Una es la que se enmarca, también que hay una ordenanza vigente y que es muy adecuada para llevar adelante un banco de tierras municipal. La verdad es que analizamos diferentes aspectos porque no solo es necesario pensar en las viviendas y en la tierra para aquellos que no pueden acceder porque no pueden comprar, sino que también hay un sector de gente de trabajo formal que pueden pagar un terreno pero que no pueden ingresar a través de un crédito convencional y ahí el municipio puede buscar las maneras para financiar esa tierra y con ese recurso apuntar al que no tiene. ¿Y en función de ello en qué sentido se pretende avanzar en lo inmediato? En lo inmediato es continuar trabajando en tener ese registro de tierras municipales que ya está, digamos, en marcha a través de Juan Odriozola, ya tiene esa información, es decir, puliéndola, viendo cuáles son las tierras que podría sacar a la venta el municipio y también buscar otras tierras que por ahí quizá haya que comprar para poder hacer de manera conjunta estos dos planes. Además también creo que es muy positivo que a través de las reuniones que tuvimos el año pasado en la Comisión también de Habitante y Vivienda, donde informamos los alcances de la ley del RENAVAP a las prestadoras de los servicios de luz y de gas en el municipio, eso hizo que además desde la Secretaría de Obras Públicas también se trabajara en ese sentido y hoy estén en marcha planes a través del RENAVAP para llevar servicios a barrios como Malvones, Terminal, que son asentamientos que tenemos ya desde hace bastante tiempo. ¡Gracias!